Uh, la, 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 Satisfand el ground Todos ellos son los que se encierran en tierra Ellos no van a cambiar Sino de esa cirugía fuera de la tierra Ellos crecen superior A lo que nos rodean, ya si están mal Ya si están mal, no avanzarán, no avanzarán No, no, no Todos ellos son los que se encierran en tierra Ellos no van a cambiar Sino de esa cirugía fuera de la tierra Ellos crecen superior A lo que nos rodean, ya si están mal Ya si están mal, no avanzarán, no avanzarán, no, no, no Autorreferente, no apoya a sus dientes Quedando bien pa' fuera, pero al conoce lo diferente Me encantaría romperle sus 32 fucking dientes Y siempre me lo intercepté, pero es que a mí me fluye así Y la verdad es que no se puede esconder Echola está medio creciendo tener poder Maldito madafaga, no, conmigo no van a poder No me ha piado de tu fucking ser así que usted siga tirándose flores Que acá componemos kick-up directo desde el cuore No llores, no explores Cuando la pista suena y tu costilla ya perfore Será que le sirve un poco para que le estiro mejore Será que le prendo el foco y la campana no socorre Yo corre, corre, corre Yo corre, corre, corre Que le quedo con ti a perfore Sin temi piel tatuada Marcadas en guerreras de música besada Encapsulados en drogas de letras frustradas Escritas en pupilas dilatadas en jamas Andamos frescos, con poca fama Caminando en las ruinas de tu mente arruinada Dirigidas por ideas rehusadas Atadas por voces forzadas Compositores incompletos Inectos, sacados de los oyentes en el creco Andamos ilesos en este proceso Que con música es preso El testimonio de este demonio Encerrado en el dormitorio Rompiendo bocas en notas musicales Ante mi clica de líricas verbales Todos ellos son los que se encierran en guerra Ellos no van a cambiar Sin odizar, sin odiar, sin odiar, fuera de la tierra Ellos crecen superior A los que nos rodean No es tan abiertas Que toda la gente sepa cómo es el movimiento Y no se me pierda El que fluece y no reza El que tiene la atención del público Y se la pinta de super princesa Que se muy bien que no me vengas con esa Que ese rato estoy curado de esas putas malezas El flow que usted procesa que te mueve la cabeza Es fresa, lírica, destreza, vieja Préstame atención en la crema Mi agendero soltando con harta flema Se activa a morta con esta suprema No se prema, 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 prema Que se mueran putas brudas Esos fantoches se hacen lo que nunca escuchan Libra, piensan que lo mejor en tu torno gira Estas cagando en la casa y villando más mentiras Estoy bullicioso, orgulloso, mocoso Parecen perras sueltas en mi barrio tormentoso Y busquen lo que real Pa' que sepa, sepa Intentando todos los giros del metal Llevar todos los incosentidos que siempre te causan problemas Demás para Pongo mi nombre en tu cara, yara Señala que siempre dominan y acaricen tu puerto y en cara Todos ellos son los que se encierran en guerra Ellos no van a cambiar Sinoniza cirugía fuera de la tierra Ellos crecen superior A lo que nos rodean Ya si están mal Ya si están mal No avanzarán No avanzarán No, no, no Todos ellos son los que se encierran en tierra Ellos no van a cambiar Sinoniza cirugía fuera de la tierra Lo, 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 lo Ellos crecen superior A lo que nos rodean Ya si están mal Ya si están mal No avanzarán No avanzarán No, 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 no Rimas legendarias Morda Dieciséis Sativa Teclado En la puta casa Consumer Records Oh